Cuando María Fernanda Perdomo mira hacia atrás, encuentra siete años vacíos, siete años en los que su madre Consuelo González de Perdomo estuvo en el poder de las FARC y su vida llena de dolor. Una época muy, muy dolorosa en mi vida. Fueron casi seis años y medio en los que la incertidumbre y el dolor y la ausencia de noticias y la falta de comunicación nos carcomió como familia. Mi papi murió durante el secuestro de mi mami. Eso nos cambió la perspectiva de la vida, la perspectiva de nuestra visión del conflicto. En diciembre del 2007 me llamaron y me dijeron que oyen las noticias y no, no, ¿qué pasó? Que las FARC dijeron que van a liberarse, ¿no? Pues ya se imaginarán la emoción tan grande. Porque a pesar de que uno puede sentir mucha tristeza y soledad, también se siente rabia. Y creo que eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar todos los colombianos, porque no solamente las víctimas directas o indirectas, sino la sociedad como un todo tiene rabia y uno lo siente. Perdomo visitó el Poli para compartir su historia y enseñarnos que la única forma de sanar las heridas es hacerlas visibles. Pues yo ahorita cuento la historia y una de las cosas que me agrada es que ya cuento la historia y no lloro. Eso significa que se han sanado muchas cosas. ¿Por qué es importante narrar este tipo de historias? Porque en el marco de todo lo que está pasando en este país, reconocer lo que ha pasado. Y a partir de esto pensar en una Colombia en paz creo que es muy valioso. Sin estas historias no hay forma de dignificar y sanar el dolor de las víctimas, ni tampoco que la sociedad como tal conozca y sane el dolor de tantos años de guerra. La hija de la ex representante a la Cámara elaboró varias aves de papel para sumarse a la campaña Mil Grullas por la Paz. ¿Ya hiciste tu grullas? Cuatro grullas. Este tipo de iniciativas es tan valiosa como lo que están haciendo los negociadores en La Habana. Porque la paz se construye aquí. La paz se construye desde cada uno de los colombianos, se construye en cómo nos tratamos con nuestros compañeros, en nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, en la calle. Desde el lado de las víctimas, María Fernanda fue otra de las protagonistas de la Semana de la Paz y la Reconciliación que se llevó a cabo en el Poli. Gracias por ver el video.